Música Pues para nosotros venir al árbol gallo significa ya una tradición Siempre, toda la familia viene todos los años Fue un evento muy bonito Por 31 años consecutivos, Cervecería Centroamericana ha podido llevar Este inicio de las fiestas de fin de año A través del iluminado de los 34 árboles gallo Alrededor de la República de Guatemala Música 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 Música